En el post, en el MR ¿Dónde está el hombre? En su corazón Así como ya ¡Los solteros! De salud, mi vida, salud Necesita pesa ¡Eso! ¿Qué está ahí para los solteros, eh? ¡Eso! ¡Vaya, qué rico! ¡Gerida Moreno! ¡Con sentimiento! ¡Parenta, tierra linda de tibiaza! Ayer se ha ido lejos de mí No valorando lo que le di Tanto cariño, tanto amor ¿Cuál habrá sido mi gran error? Ayer se ha ido lejos de mí No valorando lo que le di Tanto cariño, tanto amor ¿Cuál habrá sido mi gran error? No llamo No llamo Él no me llamo No llamo No llamo Está con la otra Según ti, mi gran amor Ayer que tú pienses eso No llamo No llamo Él no me llamo Siempre en tu corazón No llamo No llamo No llamo Lo sigo amando De igual manera De igual manera yo te sigo amando Ay, ay, ay ¿Por qué el miércoles no me llama? Te amo y te amo Mucho más de lo que te piensas No llamo Eso Eso De solterito la mano para arriba Arriba la manito Donde son las chicas solteras Arriba la manito Eso De solterito Cuando yo canto esta canción Cómo me duele el corazón De su partida no soy igual Porque la vida me paga más Cuando yo canto esta canción Cómo me duele el corazón De su partida no soy igual Porque la vida me paga más No le ama Él no me llama No le ama Lo sigo amando No le ama Él no me llama No si te llamo mi amor No le ama M.M. Siempre en tu corazón M.M. 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 ¿Dónde está la soltería? Que viva la soltería, que viva los solteritos, como yo, como Lida, en busca de novios. Así, así se goza, así se baila, con Lida Moreno. La dulce de Juanjo, en esa tarde espectacular. ¡Me anito! Y que viva la fiesta de San Francisco de Asís. ¡Sígueme canciones, sigue la inspiración! Hoy quiero que comprendas, si no me vuelves a buscar. Yo te comprendo, mi amor. Si no me llames, si no me busquen. Pero yo te quiero. Lo que no tengo es salvo para llamarte. ¡Arriba! ¡Aplausos de huinza! ¡Rogelio! ¡Vamos, Rogelio! ¡Eventos EMR! ¡Escuche esto, Rogelio! Hoy quiero que comprendas, que yo ya no te amo. Mi amor, ¿qué pasé con tanto amor que nos tuvimos? Hoy quiero que comprendas, que yo ya no te quiero. Dime el motivo, mi amor, ¿qué hice para que no me quieras? ¿Para qué vas a volver, si no tienes sentimientos? ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué, para qué? Amor, dame una otra oportunidad. ¿Para qué vas a volver, si no tienes sentimientos? ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué, para qué? Lina, mira mi corazón como te ama, como siento por ti. ¿Para qué tiempo les vas a volver? Mira como te quiero, quiero resistir todo lo que tú me digas. ¿Puedo decir? Por tu amor, daría tu amor. ¡Eso! ¡Vamos, Lina Lorena! ¡Para el peruco, cariño! ¡Royer, que es que! ¡Salud, salud, salud por ella! ¡Sí, sí! ¿Dónde están los solteritos y la bolita para arriba, chicos? ¡Vamos a ver los solteros! ¡Vamos soltando! ¡Vamos apateando! Hoy quiero que comprendas que yo ya no te... Mi amor, ¿por qué no se supone que esa manera? Hoy quiero que comprendas que yo ya no te quiero. ¿Cuál es el pecado que te metí para que no me quieras? ¿Para qué vas a volver, si no tienes sentimientos? ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que se muere de amor, ni menos por tu presión. Así como yo te creeré, un día te olvidaré. ¿Para qué? Lo que se muere de amor, ni menos por tu presión. Así como yo te creeré, un día te olvidaré. Pase lo que pase, nunca me podrás olvidar, porque siempre en tu mente está grabada mi imagen, para siempre. Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. ¿Eso? Sí. ¡Arriba, rinco, rinco, rinco! ¡Arriba! Los amigos de la ampliación de Guilza. ¡Arriba! ¡Sí te besa! ¡Arriba los hombres! ¡Vamos a ver dónde están los hombres esta tarde! ¡Vamos a ver si ganamos los hombres arriba! ¡No hay hombre, Dios mío! ¿Por qué me hace quedar mal, chicos? No me hagan quedar mal. ¿Dónde están las chicas solteras? A ver que durante la mano de las chicas... ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo lo ganaron! ¡Ay, chicas! Toma mi tapa para arriba, qué bonita. ¡Salud, salud, mi vida! ¿Cómo lloran las chicas? ¿Cómo sufren por un amor? ¿Sufrir por un amor? ¿Cómo sufren, Lida? Lida, ¿cómo sufres por el amor? Yo comí su besito. ¡Así que nadie sigue por ti! ¡M2CMR! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que viva, que viva, los amigos! ¡De Empleación de Windsor! ¡Pos y sentimiento! ¡Y más cariño! ¡Que lida moreno! ¡Que lida moreno! ¡La dulzura de vuelta! ¡Eventos de MR! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! ¡Sí, sí! ¡Que no se le aguante! ¡Vamos en la vuelta! ¡Vamos zapateando! ¡Vamos zapateando! ¡Vamos zapateando! ¡Vamos zapateando! ¡Vamos apostando! ¡Vamos apostando! ¡Vamos! ¡A ver tus zapateas o no zapateas! ¡Mirá cómo zapatea lida! ¡Pero quiero que te acerques por favor! ¿Por qué te alejas? Si yo te necesito tenerte junto a mi lado. ¡So! ¡Oye Eduardo Mesa! ¡No vamos a domarías y acá! ¡Mamilita Tierra! 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 Los cerveceros Salud muchachos Salud a las chicas solteras Arriba la manita A ver dónde están las solteritas En busca de novio Que le bajen la mano esta tarde Ahí están las chicas Hagan esto Tocanme, tocame suavecita Ay, bailan, ¿saben? Y los que bailan Las chicas que bailan Salad de alito, salad de alito Salad de alito, salad de alito Y tiene, y tiene pedadito Sí, 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 sí Una vuelticita, otra vuelticita Otra vuelticita Oye, doña mesa Salud, salud Eventos de Mero de Pau Y unita más Y unita más Siete temas Pasito lleno El sentimiento Y el cariño Y unita menos de tarde Para todos los amigos Valdadores Eventos de M.R. Siempre en tu corazón A todas las chicas enamoradas A todos los caballeros Sigue gozando Sigue gozando Sigue gozando Sigue gozando Con el amor Sigue gozando La dulzura Y nos vamos para el norte Para Piura Chiclayo Ay, ay Sí o no Mira con el amor M.R. Siempre en tu corazón Recuerda Es bueno vivir Así es Esa Esa es la purita verdad Recuerda Es la purita verdad Es lo más bonito En la vida Milita gente de Piura Bocas bomba Oye necesitas más Eso Bonita más Con sentimiento Y con bastante amor Y con el señor Dionisio Salud, salud Corazón Sobre esta piedra respalosa no te pongas a jugar Sobre esta piedra respalosa no te pongas a jugar Porque esta piedra respalosa no te pongas a jugar Porque esta piedra respalosa no te pongas a jugar Hay un casino de mis amores, tú serás mi único amor Hay un casino de mis amores, tú serás mi único amor Es como ellos el elegido, a ti solo te amaré Es como ellos el engreído, a ti solo te amaré Mira cuánto te agradezco por ser el engreído de tu corazón ¡Luna Lorena! ¡Vente a las fichas! ¡Luna Lorena! ¡Vente a las fichas! ¡Luna Lorena! ¡Cuando me encuentro a tus laditos de tus labios! ¡Quiero un beso! ¡Mi amor! ¡Hacerte por ti amor! ¡Cuando me encuentro a tus laditos de tus labios! ¡Quiero un beso! Ser tuyo, ser tuyo, ser tuyo Ser tuyo, ser tuyo Eres mi cielo, mi alegría, cual hermoso me tuyo Ser tuyo, ser tuyo, ser tuyo Eres mi cielo, mi alegría, cual hermoso me tuyo Esto te digo cantando, tú recordarás llorando Llorarás y me has querido, sufrirás y me has amado Siempre sufriré por ti Te digo cantando, tú recordarás llorando Llorarás y me has querido, sufrirás y me has amado Salsiclo abriga El sentimiento Dita cuaderno Paredas diferentes de Piura Guadujo Chiclayo Frente piedra Cebateando Vamos, vamos, gozando Un besito más Un besito más Salud por nuestro amor Para que Pequitando de verdad Muchísimas emociones Sí, sí Vamos a bateando Vamos a bateando Vamos a bateando Vamos a bateando Estamos de acuerdo 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 Salud saludo Eres mi vida Estamos de acuerdo 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 León Considido Dositas Mariano In Riccita Unaboteta 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 Unabotencita Más Mister Más Sí, sí ¡Zapateadito! запateadito! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! Sí, sí Eso, 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 eso Eso... Lida